Hola, ¿qué tal? Pues ya estamos aquí nuevamente para iniciar nuestra meditación en la Palabra de Dios. Seguimos en el capítulo 25 de San Mateo. Ahora tenemos otra parábola. De hecho, muchos especialistas dicen que es la segunda parte de la parábola anterior. Vamos a darle lectura poniéndonos en la presencia de Dios. Nuestra Biblia es en el capítulo 25 y tenemos opciones de leer del 14 al 30 o brincarnos una partecita del 14 al 15 y luego del 19 al 21. Entonces voy a leerlo todo, pero posiblemente en sus parroquias puedan tener esta variación de poder leer de diferente manera. Bien, vamos a iniciar. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, antes de que se me olvide, pues mando un cordial saludo a todas las personas con las que me he ido encontrando en el camino en estos últimos días y que se han ido sumando en la atenta escucha de la Palabra de Dios aquí en nuestro canal de YouTube. Su servidor, el Padre Luis, pues gustoso de meditar junto con ustedes y preparar así el corazón y el ánimo para nuestro encuentro con Jesús, Eucaristía, especialmente a través de su Palabra. Entonces nos vamos al capítulo 25 del Evangelio de San Mateo en su versículo 14 en este momento. El reino de los cielos es también como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores y les confió sus bienes. Entonces, a uno le dio cinco talentos, a otro dos y uno solo a un tercero, a cada uno según su capacidad. Y después partió. Enseguida, el que había recibido cinco talentos fue a negociar con ellos y ganó otros cinco talentos. De la misma manera, el que recibió dos ganó otros dos. Pero el que recibió uno solo hizo un pozo y enterró el dinero de su señor. Después de un largo tiempo llevó el señor y arregló las cuentas con sus servidores. El que había recibido los cinco talentos adelantó y le presentó otros cinco. Señor, le dijo, me has confiado cinco talentos. Aquí están los otros cinco que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel, le dijo su señor. Ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Entra a participar en el gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido dos talentos y le dijo, Señor, me has confiado dos talentos. Aquí están los otros dos que he ganado. Está bien, servidor bueno y fiel. Ya que respondiste fielmente en lo poco, Te encargaré de mucho más. Entra a participar en el gozo de tu señor. Llegó luego el que había recibido un solo talento. Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente. Cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Pero el señor le respondió, Servidor malo y perezoso. Si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado el dinero en el banco y así, a mi regreso, lo hubieras recuperado con intereses. Quítenle el talento para dárselo al que tiene diez. Porque a quien tiene se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Echen fuera a las tinieblas a este servidor inútil. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Este es nuestro evangelio en el cual vamos a estar meditando en este video. Y espero que de alguna manera provoquen cada uno de nosotros muchas reacciones, muchas preguntas. De hecho, a mí me gusta mucho esta parábola. No es mi favorita, lo cual no significa que no me guste. Mi favorita es la del tesoro escondido, que es breve, es muy breve, en el capítulo 13 de San Mateo. Pero a lo que me refiero es de que como que está tan perfectamente narrada que como que las preguntas que van surgiendo, como el decir, a uno le dio cinco, a otro le dio, a otro le dio dos talentos, a otro le dio uno. Y como que uno se pregunta por qué, ¿no? Y dice, de acuerdo a las capacidades de cada uno. Sí, va como que nos va leyendo a la mente Mateo, nos va leyendo a la mente y va respondiendo a las posibles preguntas que van surgiendo. Sin embargo, surgen mucho más preguntas. Lo primero que tengo que recordar es que es una parábola, que no es algo, que no fue un acontecimiento histórico, ¿sí? Y que de alguna manera Jesús, al crear esta parábola, de alguna manera tuerce, ¿verdad? Tuerce algunos eventos, algunos eventos o algunas circunstancias, circunstancias dándole mayor énfasis o incluso hasta haciéndolos sonar como ridículo o contradictorio para poder llevar, para poder darnos un significado. Entonces, recuerden la semana pasada, estábamos mirando la parábola de las diez jóvenes del cortejo, ¿sí? Las diez jóvenes vírgenes, cinco descuidadas y cinco prevenidas. Y en esta misma raíz habla de, es también, el reino de los cielos es también como un hombre, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que interpretar y lo que nos ayuda mucho la iglesia es de que esta parábola tenemos que interpretar como definitivamente en la venida del reino, en la segunda venida de Cristo, ¿sí? La tenemos que mirar desde ahí. Jesús está hablando de que la realidad del reino de los cielos también se parece, también se parece, también incluye, ¿verdad? Y es la culminación del reino de los cielos a su segunda venida, ¿sí? Y nos motiva a crear este reino de los cielos aquí en esta tierra, ¿verdad? Ya para anticipar y participar de alguna manera este reino que él tanto predica, que dice, ya está aquí, enfrente de nosotros, necesitamos convertirnos. Entonces, cuando nos habla, obviamente nos provoca convertirnos, ¿verdad? Provoca un cambio de mentalidad. Recuerden que la palabra convertir tiene más que ver con un cambio de mentalidad más que con un cambio de actitudes o cambio de comportamiento moral, aunque lo implica, ¿sí? Pero no se puede tener incluso un cambio, una moralidad correcta sin una mentalidad correcta. Pero no se puede tener una mentalidad correcta sin una moralidad correcta, ¿verdad? Ya se hizo como trabalenguas, pero creo que sí me expliqué. Bien, entonces vamos a mirar en este momento algunos elementos que nos pueden ayudar a entender. Entonces hablamos del reino de los cielos y dice, como un hombre, ¿verdad? Como un hombre que al salir de viaje llamó a sus servidores. La primera palabra es servidores, pero que en griego es doulos, que prácticamente llamó a sus esclavos. Entonces es un hombre, ¿verdad? Que después le van a llamar señor, ¿verdad? El dueño y dice que entrega sus posesiones, ¿sí? No dice que sale de viaje, no dice a dónde, no dice cuándo va a regresar y dice que le llamó a sus esclavos y les confió sus bienes. Aquí algo es clave nos está dando la identidad de quién es ese señor, ¿sí? Es un señor que trata a sus esclavos con mucho honra, con mucho respeto. De hecho, los trata como a personas de mucha confianza, ¿verdad? Porque recordamos, cuando les entrega los talentos, la palabra talento, aquí tenemos que identificarla. No sabemos exactamente qué talento, qué tipo de talento, pero la palabra talento, recuerden que son monedas de un ser cierto valor en el mundo de Jesús. Entonces, aunque también la misma palabra, de ahí surge como las palabras de nosotros, de tener un talento, como el talento para la música, el talento para jugar, el talento para hablar, ¿verdad? Aunque también, y de ahí se utiliza esa palabra, pero específicamente en este contexto habla de una cantidad de dinero. Ahora, cuando digo que no sabemos exactamente cuánto es, es porque no sabemos si era un talento de plata o era un talento de oro, lo cual habla de diferentes, obviamente, grandes diferencias. Sin embargo, me gusta mucho que la mayoría ha identificado esta, la mayoría de los expertos han identificado que este talento, hoy se refiere a un talento de plata. Y recordemos que un talento de plata, más o menos, podríamos decir que tiene el valor de 15 años de salario, 15 años de salario, ¿sí? Entonces, pues, es decir, que está confiando un salario de 15 años a uno y a otro sería 15 por 5, estamos hablando de al menos 75, de 75 años de salario, ¿no? Toda una vida, toda una vida completa, estaríamos hablando, ¿verdad? Bien, eso es lo que más o menos estamos hablando. Entonces, lo cual nos quiere decir que al que le dejó un talento, no significa que le dejó poco, sino le dejó muchísimo. Sin embargo, en comparación con lo que este señor posee que se va, parece ser que es muy poco, ¿sí? Al menos yo pudiera entender que tiene varios negocios en varios países, por decirlo así, que ese es en la mentalidad de Jesús, y que ahí deja encargado esas posesiones, pero que va a otros lugares donde tiene más posesiones. Entonces, comparado con todo lo que tiene este dueño, es muy poco, de tal manera que va a decir, ¿verdad? Ha sido fiel en lo poco, ¿sí? De alguna manera literal. Sin embargo, bueno, voy a hacer un comentario después cuando lleguemos a esa parte. Entonces, continuamos. Entonces, hablando de, primero, tomar en cuenta la confianza que tiene con su esclavo. Segundo, que al que le deja poco, no le deja tan poco, tan poquito, sino que es bastante cantidad. Y tercero, dice que lo hace con una justicia, con cual cada quien según su capacidad. Se partió. Enseguida, el que había, y dice, enseguida. Aquí habla de una disponibilidad, ¿sí? De una agilidad, ¿verdad? De alguna agilidad, alguna prontitud. El más capaz, que le dio cinco talentos, el más capaz, también es capaz en su prontitud. Y dice que inmediatamente, enseguida, el que había recibido cinco talentos, se fue a negociar con ellos. Y nos dice, long story short, ¿verdad? Porque después va a decir, después de un largo tiempo. Es decir, que no los hizo de la noche a la mañana, sino que después de un largo tiempo, ¿verdad? Aunque ya nos adelantó que hizo otros cinco talentos, lo cual es increíblemente... Los exégetas dicen que esta es una exageración, ¿no? Que no se puede dobletar tan fácilmente en esos tiempos de Jesús. No se podía decir, por la misma cantidad que él dejó, en ese tiempo, no pudiéramos decir que... Hasta algunos exégetas insinúan que incluso pudiera haber sido parte de una... Como de... Si hubiera sido ilícito. Ellos creen que solamente haciendo ilícitamente algunos cambios, algunos movimientos del dinero, se pudo dobletear esta cantidad, así de ganar exactamente cinco talentos, esa gran cantidad. ¿Verdad? Yo no voy a entrar mucho en diálogo a eso, porque yo creo que Jesús está, de alguna manera, está exagerando en el sentido de hacernos sentir, de hacernos llegar el punto, ¿verdad? De hacernos... De transmitirnos un mensaje, ¿no? Entonces, a mí no me interesa mucho, no me interesa mucho de qué manera se haya duplicado, de qué manera se hayan ganado cinco talentos, ¿verdad? Creo, me da la impresión de que no es lo que Jesús nos quiere, y no quiere que nos atengamos en eso. Yo voy a compartir con ustedes qué es lo que yo creo que Jesús nos está diciendo y acerca de esta... Que todavía no llevo allá, de esta parábola. Y entonces dice, bien, después, de la misma manera, el que recibió dos, ganó otros dos. Pero el que recibió uno solo, hizo un pozo y enterró el dinero de su Señor, ¿sí? El que recibió uno solo, dice, hizo un pozo y enterró el dinero de su Señor. Después de un largo tiempo, ahora sí nos viene, después de un largo tiempo llegó el Señor y arregló las cuentas con sus servidores. Entonces hablamos de esa parte, ¿no? Y aquí parece ser, bueno, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Uno inmediatamente, ¿verdad? El otro también y el otro en tierra. Y aquí empiezan a surgir como algunas preguntas. Después de un largo tiempo llegó el Señor y arregló cuentas con sus servidores. Entonces aquí empieza a tomar color la parábola. Habla de que él regresa a tomar cuentas. Entonces habla de una confianza que tiene, pero que esa confianza será puesta, se les pedirán cuentas de esa confianza que da el dueño, ¿verdad? Y el que había recibido los cinco talentos se adelantó, ¿sí? Como pareciera ser que es aquel que está gozoso esperando a su Señor. Y de alguna manera el que tiene, digamos, con el, con el, ¿cómo se llama? Con el, la parábola anterior que tiene sobreabundancia de aceite, ¿verdad? Entonces se adelanta, se adelanta, como se adelantó a negociar, también se adelanta y le presentó otros cinco. Y le dice, Señor, le dice, Señor, este, entonces ya entendemos que sí es esclavo, ¿no? Le dijo, me has confiado cinco talentos, aquí están los otros cinco que he ganado. Y le responde, está bien. Y le dice, esclavo bueno y fiel. En nuestra traducción dice, siervo bueno y fiel. Le dijo su Señor, ya que respondiste fielmente en lo poco, te encargaré de mucho más. Y esta parte es sorprendente. Entra a participar en el gozo de tu Señor, ¿sí? Entra a participar en el gozo de tu Señor. Esta parte es muy, muy bonita, ¿verdad? Porque precisamente habla de, pudiéramos como recordar la parábola anterior y parecer que lo invita como a este gozo de tu Señor. No es al gozo de la fiesta, sino al gozo como le abre su interioridad, como si fuera aquella esposa que entra al gozo de su Señor, al gozo de su corazón, ¿verdad? Esta es algo, esta es una expresión muy, muy, muy hermosa. Pero lo que continúa también es importante. Dice, entra a participar del gozo de tu Señor, ¿verdad? Dice, te encargaré mucho más. Y si lo ponemos en el ámbito de la escatalogía, de cuando la segunda venida de Jesús, que nos pide cuentas, entonces habla de esta, de un concepto como de santidad, ¿no? De los santos, le llamamos, viven en una, en la beatitud, que viven en una felicidad, y la felicidad de su Señor, pero también esa felicidad es servir, se olvidan de ellos, y están a cargo, están intercediendo por nosotros, ¿no? En este sentido, ¿verdad? Porque dice, entra al gozo de su Señor y se te será encargado algo más. De alguna manera lo vemos. Llegó luego el que había recibido dos talentos y le dijo, Señor, nuevamente. Sí, recordamos, Señor, Señor. Sí, como las vírgenes imprudentes que llegaron y tocaron la puerta, ¿verdad? Y entonces dice, no las conozco. Y aquí dicen, no todos los que me digan Señor, Señor. Y aquí están los que le dicen Señor, Señor, pero sí están entrando al gozo. Están entrando al gozo, pero vamos a ver que no todos. Y pasa lo mismo. Llegó el que había recibido dos talentos y le dijo, Señor, me has confiado dos talentos y aquí están otros dos. ¿Con qué he ganado? Está bien. Y vuelvo a repetir, esclavo, bueno y fiel. Ya que respondiste fielmente a lo poco, te encargaré mucho más. Entra a participar en el gozo de tu Señor. ¿Sí? Y entonces aquí algunos expertos dicen que con esas palabras también al esclavo lo convierte como en heredero, como en hijo. Entra, entra, entra conmigo. Al gozo de tu Señor y que les da la categoría, les habla como si fueran sus propios hijos. Los hace herederos. De un esclavo lo hace este hijo. Y esto es algo muy importante por la condición que nos da el bautismo. ¿Verdad? Y finalmente dice, en el versículo 24, llegó luego el que había recibido un solo talento y le dice, Señor. ¿Sí? Y recordemos, no todo el que me diga, Señor, Señor, el tarjeto de los cielos, que en el eco de la parábola anterior y en el eco del final del sermón de la montaña, en el capítulo 7, versículo 21. Le dice, Señor, le dijo, sé que eres un hombre exigente. Cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido. Entonces, lo primero que le dice es el concepto que tiene de su Señor. Señor, ¿sí? Y le dice, Señor, ¿sí? Lo respeta. Y le dice, y le dice que sé que eres un exigente, pero que también eres injusto. ¿Por qué? Porque cosechas donde no has sembrado y recoges donde no has esparcido, ¿sí? Es decir, que le tiene la figura de su Señor como alguien injusto y aprovechado. Y luego dice, por eso tuve miedo y fui a enterrar tu talento. ¿Qué es lo que está...? Aquí nos revela algo muy importante. ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es la alegría? ¿Cuál es...? ¿Qué es lo que ha hecho que premie al que tuvo cinco y le regresó cinco y al que tiene dos? El arriesgarse, ¿sí? El arriesgarse a poner en, en verdad, en este, en movimiento sus cinco talentos para ganar otros. Este no se arriesga. ¿Por qué? Porque tiene miedo. Tiene miedo de incluso perder ese único talento que le ha dado. ¿Por qué? Porque sabe que es exigente y porque sabe que le va a pedir cuentas. Dice, fui a enterrar tu talento. Aquí tienes lo tuyo. Y este Señor, fíjense, no dice si es verdad o no es verdad. Dice, el Señor respondió, servidor malo, esclavo malo y perezoso. Y le dice, eres malo y perezoso. Esos son las palabras, si sabías, ¿verdad? Si sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, tendrías que haber colocado dinero en el banco y así a mi regreso lo hubiera recuperado con intereses. Antes de pasar al final de esta parábola, me gusta mucho hacer una reflexión. ¿Qué es lo que está pasando con este? Jesús nos está hablando de el concepto que tenemos del mismo Dios puede afectar nuestra relación con él. Hay una novela que escribió Graham Greene que se llama The End of the Affair, como el final del affair, como el final de la infidelidad, podríamos decirlo así. Y donde está en esta novela, Maurice, por decirlo así, dice algo muy interesante acerca de su esposo. Dice, hoy Maurice, Maurice, su esposo, dice, ha sido, me ha dicho muchas veces que me ama y que ha sido, y me ha dicho que soy la única mujer a quien él le ha amado. Y dice, y él piensa que cuando, que el hecho de decirme muchas veces me va a hacer que yo lo crea. Pero simplemente lo creo porque yo lo amo exactamente en la misma intensidad que él me ama. Y continúa, si yo parara de amarlo, yo dejaría de creerle que él me ama. Lo que está diciendo en esta novela que me parece ser que es muy importante, lo que está diciendo Graham Greene, está diciendo es que solamente somos capaces de mirar el amor cuando amamos, en una correspondencia. Cuando no se ama, no se puede ver que me amen. ¿Sí? Y dice, él piensa que con repetirme continuamente le voy a amar y le voy a creer, pero no. Yo le amo por, yo le creo porque yo lo amo. Y cuando yo deje de amarlo, ¿verdad? Entonces voy a dejar de creerle. Y esto me parece ser que es una revelación muy importante que lo capta Graham Greene en esta novela. Y yo creo que puedo aplicarlo en esta parábola. Este hombre no está, como de alguna manera hablamos, no ama a su patrón. De hecho, tiene una idea muy equivocada de él. Y entonces no está dispuesto a arriesgar nada por él. Y entonces lo mira como es él. ¿Sí? Lo mira como alguien perverso. Lo mira como alguien injusto. ¿Verdad? Como alguien perezoso. Las mismas palabras que le dice el Señor es lo que él piensa de él porque le dice el servidor malo y perezoso. El servidor piensa que el dueño, ¿Sí? Recoge donde no ha sembrado. ¿Verdad? Este, ¿Verdad? Y dice cosecha. Cosechas donde no ha sembrado y recoges donde no haces parcial. Es decir, que él no hace el trabajo. Es un flojo, el patrón, y quiere ganar, y quiere obtener así el beneficio. Y además es malo. Ese es el concepto que tiene el servidor y ese es el concepto como el espejismo, Como hay una proyección de lo que realmente es. El patrón no dice si sí lo es o Jesús no dice si es así. Simplemente que dice por tus propias palabras te condenas. Si tú sabías que yo era así, si tú tienes esa idea de mí y no has hecho las cosas, ¿Verdad? Dice, entonces tú mismo te condenas en tus palabras. Y concluye la parábola diciendo quítenle el talento para dárselo al que tiene diez. Porque a quien tiene se le dará y tendrá de más, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Y obviamente la conclusión. Entonces, ¿Qué le pasó a los que entregaron, a los que fueron fieles, al siervo bueno y fiel? Entraron al gozo de su Señor. ¿Qué le pasa a este? Échenlo fuera a las tinieblas, a este servidor inútil. Allí habrá llanto y el rechinar de dientes. Yo quisiera de alguna manera para ir cerrando esta parábola que Jesús nos narra y de alguna manera cerrando ya también el año litúrgico, quiero recordar las palabras del Papa Francisco en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium en el número 49 de donde habla del riesgo, ¿sí? Y me gusta, creo que va en esta dirección y se los comparto con mucha alegría. Es el número 49 de la Evangelii Gaudium y dice el Papa, salgamos, salgamos a ofrecer a todos la vida de Jesucristo. Repito aquí, para toda la iglesia lo que muchas veces he dicho a los sacerdotes y laicos de Buenos Aires, prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. Esto me hace mucho resonar a este tercer siervo que entierra, se asegura de que no va a perder ese talento y lo entierra, dice, prefiero que se arriesgue, prefiero una iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle antes que una iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. No quiero una iglesia preocupada por ser el centro y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos. Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar nuestra conciencia es que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que las contenga, sin un horizonte de sentido y de vida, más que el temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa contención, en las normas que nos vuelven jueces implacables, en las costumbres donde nos sentimos tranquilos mientras afuera hay una multitud abrienta y Jesús nos repite sin cansarles, denles ustedes de comer. Creo que el Papa Francisco capta perfectamente esta parábola y el Papa dice tenemos que arriesgarnos, tenemos que dar un paso hacia adelante y no podemos encerrar este tesoro, verdad, no podemos quedarnos cómodos en esta iglesia, sino que tenemos que ser una iglesia de salida, una iglesia que es madre, de hecho el título con el cual él comienza este segmento que yo solamente leí el 49 dice una madre de corazón abierto aunque quería hacer el video más corto me ha salido más o menos normal como los he hecho sin embargo creo que hoy estaría bien preguntarnos acerca de cuántos temores tenemos y nos paralizan no tan solo en la vida de la iglesia en el salir a compartir nuestra fe sino cuántos temores nos oprimen y nos paralizan y nos roban lo mejor que nosotros podemos ser cuántas cosas y cuántos lamentos tenemos en nuestro corazón verdad de no haber tenido esa oportunidad de ser menos etcétera y la iglesia y se nos está perdiendo se nos está yendo la vida en las manos que en dónde está nuestro tesoro lo está está enterrado por miedo o lo estamos negociando quiero decir una frase muy sencilla que nuestra vida es como un libro y la muerte es como el final una vez que ha llegado la muerte a nuestras vidas ese libro con esa final se va y se imprime y se queda para la eternidad ya no se puede hacer ningún cambio en este momento en esta vida antes de que venga el Señor se pueden hacer todos los cambios y se pueden poner capítulos muy hermosos así la primera parte del libro hasta donde estamos puede ser algo difícil verdad pero esto puede cambiar confiando en Jesús que nos ama y que nos da a todos de acuerdo a nuestras capacidades y nos hace crecer bien que seamos arriesgados en esta en esta vida amando teniendo nuestros ojos siempre fijos en el que nos impulsa desde el amor que el Señor les bendiga en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén